Me has herido En lo más hondo de mi alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le hiciste Yo con otro mi dolor olvidaré Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la claven en el corazón a ti Música Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la claven en el corazón a ti Te la claven en el corazón a ti Música 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 Música